Y esto es, El Imperio Nasa Que esté, un psicólogo en un mes Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho Cuando el alto se te sube la cabeza por la nube Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder pa' ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú pura y sacude, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo al fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Mami, si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos, digo Mami, ven que te invito a un juego En mi cuarto de montarte como Lego Dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Mami, yo cuando escucho la pista suave Se descontrola porque no hay que no la pone grave Cuando llora Rosa, yo me pongo peligroso Si hablamos de San Dunga, todos los trucos ya lo sabe Ahí, 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 tú me seduces con ese movimiento Mami, dale ahí, 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 bailando puede sentir mis pensamientos Y me pide pam, pam, como ella lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, con eso paso siempre traquillándote Pam, pam, como que lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, salvar el mundo cuando estoy guayándote Pam, 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 dentro de la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por la nube Tú ves, y así nos pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Pam, pam, como ella lo pide Pam, pam, como que le gusta Con eso paso siempre traquillándote Pam, pam, como que lo pide Pam, pam, como que le gusta Pam, pam, se para el mundo cuando estoy guayándote I can't help you in better fish Los caballotes Apuestar esta dupleta Que nunca han fallado, oíste Musicos los good menes Seguimos comandando la brecha D-Wyer Arca Muevas en Parca 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 Muevas en Parca Muevas en Parca Muevas en Parca Muevas en Parca